¿Qué es la escuelas rurales? Si viene de arriba, nosotros lo vamos a agarrar para las escuelas rurales, porque es nuestra obligación de colaborar, no solo desde el Estado, sino tratar de que todos, toda la sociedad ayude en el proceso de educación de los chicos rurales. Y qué mejor que las agrupaciones gauchas, que son las mayores representantes que tenemos para la parte rural. Entonces, bienvenida esta ayuda que va a ser volcada, como dijo Víctor, en lo que los directores decidan. Porque esto, después de lo que se recaude, que ya es mucho en cuanto al gesto. Porque una cuestión es la parte económica y otra cosa es la voluntad de ayudar, que ahí ya somos muy ricos porque toda la parte política, la parte no política de la sociedad, se ha aunado para ayudarnos. Pero lo que se recaude, luego con los directores decidiremos en qué se va a invertir. Puede ser un viaje de estudio, porque esto nació para un viaje de estudio. Pero después dijimos, tal vez la escuela quiera otra cosa. Quiera hacer un paseo o una visita a gallegos. Y lo que es tan común y tan fácil para algunas personas, para nosotros cuesta un poquito más por las distancias. Una vez nos preguntaron, me preguntaron cómo se hacía para trabajar con escuelas que están tan distantes. Ustedes saben que la escuela más próxima que tenemos, la rural más próxima, que no es la más accesible, está a 65 kilómetros. Y la más alejada, que atiende la dirección, está a 1.100 kilómetros. Entonces, ¿cómo se hacía para achicar esas distancias? Y decíamos, bueno, con varias manos y varias piernas caminando, que son los distintos sectores sociales que nos ayudan. Con eso se acortan las distancias. Así que yo no tengo nada más que palabra de agradecimiento a todas las personas que están aquí, a todos los que han colaborado, a todos ustedes, porque nos permiten difundir esto. Y bueno, y permítanme para decirles que también va a ser un día de la madre distinto, porque se va a poder participar en una actividad para ayudar a muchas mamás también. de escuelas rurales que a veces necesitan algo. Y bueno, con esto vamos a poder llegar. Así que están todos invitados a esta actividad.